Los coches con motores de gasolina o diésel usan normalmente un embrague para transmitir la potencia del motor a la caja de cambios. La gran mayoría de los coches con transmisión manual utilizan un embrague de fricción monodisco. Uno de los componentes del embrague es el volante. El volante está conectado al motor a través del cigüeñal. El volante se compone de dientes externos que se utilizan para arrancar el motor del vehículo. Cuando se gira la llave del coche, el motor arranca con la ayuda de un piñón y de la batería. Después de un corto periodo de tiempo, el motor funciona con combustible. El volante está equipado con una superficie de fricción. El disco de fricción también tiene superficies de fricción. Cuando la superficie de fricción del volante y del disco de fricción se ponen en contacto entre sí, el disco de fricción gira. El disco de fricción está compuesto por varios componentes, entre los cuales los más importantes son el cubo, que está unido al disco, y el material de fricción en ambos lados. En el pasado, el material de fricción estaba hecho de amianto y otras sustancias nocivas. Hoy en día, las superficies de fricción están hechas de cerámica y sustancias que tienen un alto coeficiente de fricción. En general, los coches para uso diario están equipados con embragues que tienen muelles para reducir las vibraciones y para reducir el impacto a la caja de cambios y el embrague cuando el embrague se engancha. El disco de fricción se conecta a la caja de cambios a través de un eje. En consecuencia, las ruedas del vehículo solo giran cuando el volante está en contacto con el disco de fricción. Una cubierta con placa de presión se utiliza para acoplar y desacoplar el disco de fricción. La cubierta de la placa de presión está unida al volante. Como resultado, la cubierta y la placa de presión giran cuando gira el volante. Un cojinete de liberación está instalado delante de un muelle de diafragma. Cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma, la parte interna del muelle de diafragma se mueve en la dirección del disco de fricción. Sin embargo, la parte exterior del muelle de diafragma se mueve en la otra dirección. Por consiguiente, el embrague se desacopla porque la placa de presión está instalada de manera flexible. De esta manera, el disco de fricción se puede bloquear entre el volante y la placa de presión cuando el cojinete de liberación se libera y puede liberarse cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma. La energía mecánica producida por el motor se transmite a la caja de cambios cuando se libera el cojinete de liberación.